Tiene la tarara un vestido blanco que se le sepan y ni el fui vistando La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo Tiene la tarara un dedito malo que no se le dura ningún cero La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo Tiene la tarara un vestido de frutas y si, si las pido me las dama La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo Tiene la tarara un vestido de frutas y si, si las pido me las dama La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que la bailo yo La tarara no, 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 la tarara Gracias por ver el video.